El dueto de Gaitano Donizetti, el dueto de Adina y Abdul Camara, Juan Guamore. El dueto de Adina y Abdul Camara, Juan Guamore. El dueto de Adina y Abdul Camara, Juan Guamore. El dueto de Adina y Abdul Camara, Juan Guamore. El dueto de Adina y Abdul Camara, Juan Guamore. El dueto de Adina y Abdul Camara, Juan Guamore. El dueto de Adina y Abdul Camara, Juan Guamore. El dueto de Adina y Abdul Camara, Juan Guamore. El dueto de Adina y Abdul Camara, Juan Guamore. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!